Esta celebración fue prohibida en el fútbol. Esto ocurrió en el año 2014 cuando Edison Cavani marcó un gol con el PSG y lo celebró imitando a un pistolero, gesto que no le gustó al árbitro y se lo prohibió hacerlo sacándole una tarjeta amarilla. El jugador le reclamó porque le había sacado tarjeta, cosa que solo empeoró la situación ya que el árbitro le sacó una segunda tarjeta amarilla por el reclamo, una situación totalmente insólita.